Luego de disfrutar una increíble fiesta temática hawaiana durante la noche del pasado 12 de abril, en donde pudieron olvidarse por un momento del estrés de la semana y de su posible eliminación del reality más famoso del mundo, los participantes se prepararon para despedir a un nuevo integrante de la Casa de los Famosos Colombia, pues luego de que Julián Trujillo ganara la prueba de salvación gracias a su puntería y que Camilo Pulgarín fuera salvado por Pantera, el líder de la semana, los famosos de la placa y sus compañeros esperan a conocer la decisión final de los colombianos, de esta manera en medio de la tensión por no quererse eliminado de la Casa de los Famosos Colombia, los famosos en riesgos conocieron las reglas de este reto de salvación que consistía en que haciendo con una cauchera los participantes debían arrojar una pelota, pero esta prueba fue una prueba bastante diferente en la que muchos están diciendo que fue trampa, por otro lado la salvación que tuvo Camilo Pulgarín dejó a muchos descontentos en la Casa de los Famosos, en especial a Isabel Santiago, que siempre ha recalcado que ella prefiere salvar a los antiguos que a los nuevos y en esta oportunidad se vio como Pantera prefirió a Camilo Pulgarín que acaba de llegar y no a uno de sus otros compañeros como Omar Murillo o Isabela que eran los que podían también ser salvados de la placa denominados, ¿será que Isabela tiene la razón y Pantera se equivocó al salvar a Camilo Pulgarín? ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!